Mi nombre es Isabel y soy la presidenta de Proyecto Cañada. Pues mira, Proyecto Cañada es una protectora que empezó hace muchos años, ya, bueno, tampoco tantos, pero ya hace unos cuantos años, ahora seis o siete años, empezó en Cañada Real, en el sector seis de Cañada Real, que es el que todo el mundo así, de manera vulgar, conoce como el supermercado de la droga. La protectora tiene como dos ramas. Una es atender a los animales que están en Cañada Real, que viven con familias que, por la circunstancia que sea, en eso no nos vamos a meter, están allí, pero que prestan una atención, ya lo más le digna a sus animales. Entonces queremos que esos animales estén atendidos clínicamente bien y esa tarea la hace, evidentemente, nosotros podemos desparasitar, tal, pero veterinariamente hablando la hace Benito y, consecuentemente, la clínica veterinaria. Y la otra rama de la prote es la recogida de aquellos animales que ya no queremos, de que están malos y no me voy a gastar el dinero en atenderlos y ahí sí que lo tenemos claro. Si nosotros tenemos que hacer frente, que no lo tenemos, a un coste alto de un tratamiento y, pues, no vamos a devolver un perro a una persona que dice yo no me voy a encargar, pero fundamentalmente pues es eso y recoger todos los animales que se han estado dejando en el periodo de realojo de la gente que vive en el sector 6, porque el sector 6 tenía un tramo muy amplio que lo han realojado. Les han dado viviendas en la Comunidad de Madrid, distintos municipios, y sus animales pues los han dejado tirados, literalmente. Bueno, realmente la clínica es que es casi parte del proyecto Cañada, porque Benito, vuestro veterinario, vuestro director, Benito Pérez Delgado, se incorporó al proyecto este, a este proyecto de Valgarra de Undancia, al proyecto Cañada, como veterinario, de manera que ahora, bueno, ahora llevamos unos meses un poquito diferentes por circunstancias, pero él va todas las semanas, una vez a la semana va allí y pasa a consulta allí. Pero en la clínica nos ayuda fundamentalmente en atendernos los animales que salen de la Cañada y muchas veces tenemos que venir con ellos, vamos, recién salidos de la Cañada, a veces animales, como te decía, que tienen dueño, pero que hay que atenderles, hacerles algo, y entonces es aquí, en la clínica veterinaria, donde se les hace eso. No es la típica clínica que podamos tener en cualquier sitio, que efectivamente nos va a atender como una protectora, sino que la clínica veterinaria pues tiene esa implicación en el proyecto Cañada, en atender perros, animales, fundamentalmente, que bueno, perros solo no, pero animales que son, que están allí, que viven allí, que tienen dueño allí, pero que no pueden pagar las cantidades, a lo mejor en una clínica normal, y aquí se les hace un trato muy beneficioso. Fundamentalmente, ¿cómo nos pueden ayudar? Como casas de acogida, es fundamental. O sea, tener una casa de acogida es tener la seguridad de que puede sacar un animal de donde esté. Nosotros no tenemos albergue, entonces al no tener albergue, no tenemos sitio donde llevarlos, tenemos que tirar de, o casas de acogida, o residencias que pagamos, pero residencias que tienen su parte económica, que es su profesión, o sea, perdón, es su actividad. La casa de acogida es fundamental, porque por un lado nos da ese margen que también nos evita pagar una residencia, que es mucho dinero, y el animal aprende a vivir en una casa y por tanto luego es más fácil su adopción. Aparte de las casas de acogida, que por otro lado las casas de acogida no tienen ningún coste, nada más que la alimentación, cuando la quieren poner, si no la pueden poner, también la ponemos, admitimos ayudas económicas, y ya está, los bizun, cualquier cosa de tipo económico. Pues nada, Mercedes, espero que esto también os ayude un poquito más, y a todos vosotros deciros que entréis en nuestra página de Facebook o de Instagram, que es Proyecto Cañada, podréis ver lo que hacemos y si os gusta y os convence, pues nada, seguirnos y ayudarnos. No nos ayudáis a nosotros, ayudáis a estos enanos, ayudáis a estos pequeños que sin vosotros no tendrían ningún futuro. Muchas gracias. Gracias.